...que tiene esta provincia, no solamente por el hecho de que es un artista práctico, que es poeta, escritor, deportista, pero tantas cualidades que tiene el maestro Latouche y no podríamos dejar de pasar de que en esta ocasión, cerrado ya este año, y de todas estas actividades que hemos tenido en conjunto con nuestro bistro y Casa Cultural Aguadita, tener con nosotros aquí una función del maestro Luis Trevi Latouche. Aquí es solamente una pequeña muestra de lo que hace el maestro Luis Trevi, en su arte, ¿verdad? Tenemos casi la mayoría de todos los actriles, o la mayoría de los actritos sobre piezas o sobre papel, y pues aquí un dibujo que hoy está, del maestro, que es una característica de él, pues, los dibujos en blanco y negro, el estilo que él mismo ha caracterizado como melodía. Pero yo no quiero demorarme más en decir palabras, porque creo que todo lo que estamos aquí en el conocimiento como el maestro Latouche, así que yo le doy las palabras para que él mismo, pues, dé la bienvenida y nos abra un poquito de su obra. Bueno, bueno, en nombre del Dios mitológico de los celtas, no, Dios de la noche, le doy la bienvenida, que es parte del monarismo, del monarismo que todos vengan. Yo les agradezco a todos y a todas la presencia divina desde aquí, que realza el espíritu, la conciencia y el alma, y el cerebro, porque el arte es sublime, es inmortal, hace a los hombres Dios, el arte, ¿verdad? Les estoy muy agradecido por la presencia, que eso ratifica la soberanía cultural de América, de toda la América, y a todo el país regional, Chiriquí, que es asentamiento de razas europeas, y del Asia, que hace más de 25 años, muy agradecido y que el arte abre por mí.